En esta cápsula de tecnología vamos a ver cómo podemos recuperar mensajes borrados de WhatsApp. Esto solamente es posible por ahora en dispositivos con sistema operativo Android. Recuerden que estos contenidos los van a estar viendo en el canal Mi Gente 3.0, en las redes sociales del canal y también en todas mis redes sociales. ¡Vamos con el video! La primera recomendación que les voy a dar para recuperar mensajes borrados de WhatsApp es que tengamos activada la copia de seguridad. Si estamos en un iPhone, debemos ir a WhatsApp, lógicamente. Vamos a ir a Chats. Aquí vamos a ir a Copia de Seguridad. Y aquí vamos a habilitar Copia Automática y permitimos que sea de manera diaria. También les recomiendo que dejemos desactivada esta opción de Incluir Videos porque los videos son muy pesados y de esta manera la copia de seguridad les quedaría igualmente muy pesada. Si estamos utilizando un celular con Android, lo que debemos hacer también es ir a WhatsApp. Vamos a ir a los tres puntos de la parte superior. Aquí vamos a ir a Ajustes. Vamos a ir también a Chats. Bajamos hasta Copia de Seguridad, que está acá en la parte inferior. Aquí le picamos en Guardar en Google Drive. Y seleccionamos también Diariamente. La copia de seguridad es importante porque de esta manera vamos a poder recuperar los mensajes que estén archivados desde la fecha que se hizo esta copia de seguridad hacia atrás. Es decir, si por ejemplo la copia de seguridad la hicimos ayer a las 7 de la noche, todos los mensajes desde las 7 de la noche hacia atrás se van a poder recuperar. Los mensajes que se hayan recibido desde la última copia de seguridad hacia adelante, no es posible recuperarlos. Y si queremos recuperar los mensajes, ¿qué debemos hacer? Debemos eliminar la aplicación de WhatsApp o desinstalarla. Luego la volvemos a instalar y cuando la instalemos nos va a pedir la copia de seguridad más reciente que tengamos. Y así vamos a poder recuperar los mensajes, como les comentaba anteriormente, desde la fecha de la última copia de seguridad hacia atrás. Otra opción, y esta está únicamente disponible en los teléfonos Android, es descargar de la Play Store la siguiente aplicación que les voy a recomendar. Se llama WAMR. Y aquí, como su nombre lo dice, WAM recupera mensajes borrados. Lo que hacemos es instalar esta aplicación, la abrimos, aceptamos los términos, seleccionamos la aplicación que queramos monitorizar, en este caso vamos a seleccionar WhatsApp, le damos acá en Siguiente, le damos en Siguiente, Siguiente. Si es un celular Xiaomi, también debemos habilitar esta opción, Autoinicio. Le damos aquí en Habilitar, vamos a buscar WAMR y habilitamos esta opción. Regresamos aquí, vamos aquí a Archivos Multimedia, también le damos aquí en Permitir. Y acá en Lector de Notificaciones, nos lleva a este menú, vamos a ir a buscar la aplicación, y vamos a habilitar que tenga acceso a las notificaciones, porque de esta manera es que se pueden recuperar los mensajes borrados. Seleccionamos aquí, le damos en OK y regresamos nuevamente. Regresamos y aquí le damos en Siguiente y finalizamos la configuración. Ahora, ¿cómo funciona esta aplicación que acabamos de instalar acá en el celular Android? Voy a hacer una prueba enviando un mensaje desde este celular hacia este celular, voy a borrar el mensaje y vamos a ver que acá lo vamos a poder recuperar. Voy a WhatsApp, voy a enviar acá un mensaje de prueba, envío el mensaje, el mensaje llega a este celular, llega en la notificación, siempre y cuando no abramos el mensaje en este celular, lo vamos a poder recuperar con la aplicación que acabamos de instalar. Voy a borrar este mensaje, antes de haberlo leído en este celular, lo elimino, le doy aquí en Borrar, Eliminar para todos, OK, y se supone que no debería aparecer en este celular. Vamos a revisarlo, me voy para WhatsApp y aquí tengo la notificación, dice, se eliminó este mensaje, efectivamente el mensaje que acabé de enviar, no lo voy a poder leer, pero si me voy para la aplicación WAMR que acabamos de instalar, podemos ver aquí que aparece, se eliminó este mensaje y acá en la parte inferior vamos a poder leerlo. Este es un mensaje de prueba que voy a borrar, efectivamente ese fue el mensaje que borré y así se pueden recuperar mensajes borrados. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, yo soy Julián García, Juli Tecno y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.